El PSOE, encabezado por Pedro Sánchez, ha formalizado el pacto con Ciudadanos para que el ex-Lendacari socialista Pachi López sea el nuevo presidente del Congreso de los Diputados. Albert Rivera ha recalcado que, aunque López no es su candidato ideal, es una persona de perfil constitucionalista, que incluso concitó el apoyo del PP en el País Vasco para ser elegido Lendacari. Mariano Rajoy confirmó ante la Junta Directiva Nacional del PP que no presentará batalla, dando a atender que no presentará candidato y se abstendrá de la votación, dando viabilidad al pacto PSOE-Ciudadanos. Pedro Sánchez aseguró que el PSOE apuesta por el diálogo, ya que querían que la mesa del Congreso fuera lo más plural posible. Yo espero que haya un acuerdo también con Podemos y que Podemos se incorpore a ese acuerdo que creo que es necesario en la mesa del Congreso de los Diputados. Podemos, en cambio, recibe una representación mínima negando su petición de formar cuatro grupos parlamentarios con los partidos con los que se había presentado en confluencia. No contemplamos el escenario de no contar con cuatro grupos parlamentarios, entre otras cosas porque parece evidente que eso es necesario para que pueda continuar un diálogo que tiene que ver con hacer frente a la continuidad del Partido Popular. El resultado del pacto se traduce en que el PP tendrá tres puestos en la mesa del Congreso, el PSOE-1 y Podemos y Ciudadanos-2. Los socialistas se conforman con un solo miembro en la mesa a cambio de la presidencia de Pachi López. A su vez, Celia Villalobos será la nueva vicepresidenta del Congreso y Pío García Escudero continuará como presidente del Senado.